Que bonito cuando te veo ahí Que bonito cuando te siento Que bonito pensar que estás aquí Junto a mí Que bonito cuando me hablas ahí Que bonito cuando te callas Que bonito sentir que estás aquí Junto a mí Ay, que bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre hacíamos los dos Ay, que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Que bonito tu pelo negro hay Que bonito tu cuerpo entero Que bonito mi amor todo tu ser Si tú serás Que bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre hacíamos los dos Ay, que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Y que nunca de mí se apartará Si tú serás Si tú serás Si tú serás Que bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre hacíamos los dos Como siempre hacíamos los dos Ay, que bonito mi amor todo tu ser Que bonito mi amor todo tu ser Que bonito mi amor todo tu ser ¡Eh!